¡Hola Raza! Aquí el Meleker, un nuevo video, hoy gente me voy a aventar una tier list de jungla, a ver le pego el micro, por cierto tengo un nuevo micro entonces probablemente me escuche diferente, pero bueno, ya había hecho un episodio piloto este pedo, solo que duró bastante, entonces voy a tratar de que no, vaya, que no sea tan largo el video y centrarme más en los campeones que están pues God Tier o los que están en la categoría Broken y un poquito en los que están en fuerte y el por qué están ahí. Y voy a tratar de como quien dice filtrar los champions que directamente o no se juegan o para mi opinión ni siquiera necesitan como una especie de explicación de por qué están tan abajo, entonces aclarado este pedo, estos son, esta es una tier list de los mejores junglas del parche 12.17, o sea del parche en el que estamos actualmente. Bueno empezamos, Atrox, yo creo que XD, o sea Atrox lleva mucho tiempo sin jugarse en la jungla, no queda, vamos a poner a Mumu en basura porque la neta ahorita junglas como tanques, o sea podría estar en débil pero la verdad hay mejores champions más adelante, entonces yo creo que sería una ofensa dejarlo en débil, lo dejamos en basura, no jueguen a Mumu. Esta cosa XD, o sea yo creo que no sé por qué hay tantos campeones ahora que lo veo, o sea yo creo que directamente voy a filtrar los campeones que no son junglas, entonces bueno Brand, Caitlyn, esta cosa XD, o sea llega a ser un jungla pero no sé no lo jugaría jamás. Chogat, ni siquiera entra en la categoría, Tiana, Tiana lo puedo dejar en débil tal vez, por tema de que en el último, este si hay un hincapié, o sea puede ser un hincapié de por qué lo dejo en esta tier y no en más arriba, por el tema de que en el último parche le nerfearon sus stats base, entonces ya no se puede hacer la build de tanque porque hace cero daño, o haces mucho menos daño que antes, entonces por eso se deja en débil. Ahorita Diana se juega a AP, pero se me hace que no es un pick tan bueno, o sea siguen habiendo a picks AP un poquito más fuertes, entonces lo dejo en débil. Mundo yo creo que lo dejaría en basura, o incluso en XD tal vez, o sea bueno lo dejamos en basura por tema de que no se me hace un buen pick la verdad, hay muchos picks ahorita que se outscalean a mundo muy cabrón, entonces ahí se deja. Echo, Echo lo voy a poner en fuerte, ¿por qué? porque aquí ya empiezo a hacer un poquito más de paréntesis aquí, o sea de ver qué pedo. El Echo, pues no hay muchos picks fuertes AP ahorita actualmente, todos están un poquito nerfeados, y Echo sale a relucir por el tema de que como no hay unos picks fuertes de base, Echo como que se levanta a pesar de que no le han bufeado. Lo que pasa con Echo es que si tú haces un full kill con ese champion, y al momento de hacer tu full kill sacas una kill, y no te invadieron, o sea jugaste como quien dice, un start chill, sueles, sueles, sueles estompear, sueles snowbolear mucho la partida, y un Echo, un Echo mid late game, la verdad te hace un one shot bien cabrón, entonces yo sí lo dejo en fuerte. Bueno, lo que sigue, el is basura, la neta el is lleva mucho tiempo fuera el meta, necesitan meterle un bufeo porque clear era súper lento, no tiene casi, o sea, no tiene el daño como otros champions AP, ¿sabes? Y principalmente yo creo que por el clear speed se queda muy floja en estos metas. Evelynn, yo creo que lo pondría en XD, pero lo voy a poner en basura por el tema de que Evelynn sí es un jungla, pero pues lo mismo que el is, la verdad no sé, el champion hasta se mueren, o sea, no sé, no me gusta para nada, la verdad siento que te quedas sin daño, yo creo que una alternativa para este champion sería usarlo para esmorfear, cuando eres god así que eres muy bueno jugando y te pones a jugar el obelo, pues Evelynn puede ser un buen champion, pero lejos de eso no creo. Fiddlesticks, no lo puedo poner en débil, por el tema de que el champion puede ir 0-20 y la verdad te va a seguir haciendo daño, una buena R este campeón te puede voltear una teamfight, es un champion muy fácil de jugar, entonces yo creo que sí se queda en tema de que sí está más fuerte que Diana, por así decirlo. Bueno, seguimos, Garen, Garen ni siquiera lo va a poner, Gragas, la neta lo pongo en basura porque no lo pongo en XD, no sé por qué, pero la neta lo mismo que le pasa a estos champions, si se dan cuenta casi todos los champions AP van a estar así en tiers bajas, a diferencia de unos poquitos que van a estar arriba. Gragas mucho tiempo sin estar en meta, se juega principalmente yo creo que es porque Gragas sirve más en top actualmente que en jungla, por tema de que sus stats sirven, o sea, como que tienen mayor sinergia en top, es un muy buen champion para top, pero para jungla la neta se queda atrás. Grapes, Grapes lo ajustaron siento yo más que un buff, siento que le hicieron un ajuste porque le nerfearon el daño early y lo bufearon en late. Yo creo que por el momento lo dejo fuerte ya que para mí es un, esto ya es un poquito de como algo propio porque a mí me gusta mucho el champion, siento que es un champion que se puede blindear, que es lo que más jode al jungla, como por así decirlo de que dices wey no puedo blindear esto porque me pueden sacar esto y me van a hacer cagada. Entonces Grapes yo siento que es un champion que no tiene, no tiene como que muchos malos matchups, es muy fácil que se adecue a una composición, le es muy fácil farmear cuando sus laners no tienen prío, no sé, es un muy buen champion, yo lo dejo en fuerte porque sé jugar. Bueno, Wen, Wen yo creo que lo pongo en basura, ya lleva rato sin jugarse en lo que es la jungla. Bueno, podría ponerlo en débil, pero bueno, lo voy a poner como en basura, como acá, sabes, como que casi que sube a débil. No, simplemente lo mismo que le pasa a Grapes está mejor en top, fin, ahí déjalo. Hecarim, Hecarim le podría hacer una tier list acá arriba que diga Hecarim. Hecarim es lo más roto del parche junto con otro champion que ahorita vamos a ver. Hecarim es lo más broken que hay por el tema de que se puede hacer la build que sea, se adecua a todo para jugar contra muchos rangets, contra muchos breezers, contra muchos lo que sea. O sea, el champion tiene builds para todo, para guanchotear, para daño sostenido, para tanquear un montón. El champion ahorita está rotísimo. Si no lo banean en tu juego, lo tienes que piquear, así, no hay chance. Bueno, seguimos. Jax, Jax ni siquiera es un jungla. Yo creo que lo voy a poner en XD, así, la neta. Kartus, puta débil. Siento que Kartus es un pick que se condiciona mucho por el tema de tus líneas. No puedes piquear un Kartus si no tienes periodo, por ejemplo, en mid. Te van a invadir siempre y vas a ser la perra todo el juego y no lo vas a pasar muy bien. Ahí lo dejamos. Kain, este es el otro champion que les compite a mi compadre en la jungla actualmente. Yo creo que incluso Kain podría estar por acá. Por el tema, no tanto porque hayan bufeado así últimamente a Kain muy hard. O sea, sí lo han estado bufeando, pero buff tras buff como que se puso más fuerte. Yo creo que lo dejo a consideración propia, consideración de cada quien, como ven el Kain. Yo siento que es más fácil de jugar Hecarim, la verdad. Por ese tema yo lo pondría un poquito más arriba que Kain, pero eso sí, Kain también tiene una mina en potencial muy cabrón. O sea, el champion, ahorita como se está buildeando de que Red Kain con Brawlers, Klauman Amune, está muy fuerte, pega un montón, tanquea un montón, hace todo un montón. Entonces ahí lo dejamos. Bueno, seguimos con Kindred. Mira, dos champions rotos seguidos. Kindred está muy fuerte. Es un champion que poquito a poco como que ha estado subiendo. Champion muy versátil. Principalmente porque la mayoría de sus counters no están fuertes ahorita, como puede ser Kha'Zix, puede ser Lee Sin. Entonces yo siento que sí se gana este lugar, o sea, se lo gana como a penitas. Es mejor que Graves, pero no es mejor que Kain, ¿sabes? Entonces yo creo que sí lo dejo en roto por esos temas nomás. Y porque puedo. Kha'Zix, débil. O sea, es débil casi poniéndole en basura. La verdad que Kha'Zix lleva mucho tiempo sin estar meta. Le ocupa un bufeo. Los asesinos ocupan un bufeo. A D, están muy horribles. No me gustan para nada. Kain no es considerado un asesino. Porque pinche Kain, aunque te hagas Blue Kain, estás bien tanque. Porque si te lo haces con Gordrinker, vas a tanquear. Vas a hacer cosas que Kha'Zix no puede hacer. O sea, es como de que, ¿para qué piqueo Kha'Zix si puedo piquear Kain? Así de fácil. Bueno. Lee Sin. Ahorita yo lo dejo en débil, como por acá, la verdad. Y es por tema de que tengo un cierto cariño por el Champion, si no lo pondría como por acá. Pero bueno. Lee Sin igual puede adecuarse a ciertas compos, pero la verdad no. Está muy nerfeado el Champion. Creo que próximamente lo van a bufear y a lo mejor ahí sí un poquito de tier, pero por mientras está ahí. Lilia. Lilia, Lilia, Lilia. Lilia. Lo puedo dejar en fuerte. Inclusive un poquito más antes que Fiddlesticks. Yo la verdad sigo prefiriendo Baiko antes que Lilia. Pero bueno. Incluso lo podría dejar acá, pero más o menos ahí. No tengo mucho que decir de Lilia, la verdad no lo juego mucho. Pero pues suele, por el tema de que tiene mucha utilidad el Champion. Cuando no tienes AP, este Champion te hace un parote literal. Juega muchísimo si el equipo contrario no tiene resistencias. Pues nada que decir. Un Champion bueno, decente. Fin. Master Yi. Es que el tema con Master Yi es que este Champion si te agarra una kill, te va a cargar un juego. Entonces, aunque suene raro que diga, no, lo puedes invadir, no sé qué. Ok, pero este Champion literalmente, aunque vaya mal, agarra unas dos kills y de la nada, pum, te carga un juego durísimo. Yo creo que lo podría poner en roto, sin pedos. No sé, no sé si genere ofensas en las personas, ¿sabes? Entonces, yo conozco gente de tanto Lobelo como de Hi, 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 Giga, Hi, Elo, que lo odia horrible. O sea, el Champion sí es muy molesto. Yo creo que lo va a dejar en roto. Como, como pues, no sé, temas de... El Champion también ha recibido pequeños bufeitos. Entonces, poquito a poco se ha vuelto un poquito más fuerte. Y yo siento que sí, sí se gana este lugar. Bueno, ¿qué sigue? Maokai. Basura. No, o sea, los bufos no... Al menos al Maokai jungla, no sé cómo está en top ahorita. No lo dejaron, no lo dejaron apto para junglear. Entonces, lo dejo en basura y ya. Malphite, ni siquiera lo tomo como jungla. Wukong, lo voy a dejar en débil, como por acá. Porque es mejor que Lee Sin, pero la verdad Wukong ha perdido mucha popularidad. Hay Champions mejores. Wukong estuvo muy fuerte hace relativamente poco, pero actualmente ya no. Nocturne. Nocturne lo bufearon. Este, yo creo que lo pondría como por acá. Es un Champion, la verdad. Decente, bueno. O sea, le pasa mucho lo que le pasa a campeones como Hecarim. Como Graves también. Porque Graves tiene muchas variantes de build. Caim puede hacerse muy... O sea, puede adecuarse a diferentes estilos. Tanto letalidad, como hacerlo como un off tank. Hacerlo full DPS, etcétera, etcétera. O sea, se adapta muy bien. Tiene un clear speed decente. Tiene un... Tiene un gank potential muy fuerte cuando es level 6. O sea, literal. Tienes R y alguien se muere. Entonces, le veo... Le veo potencial al campeón. Morgana... Morgana... Basura. Se sigue considerando como un jungla ya que puede clicar a cierta velocidad. Pero bueno, lo dejamos ahí. Nidalee... Devil. Devil casi tirándole a basura. Nidalee como que no se termina de encontrar. Por acá. No se termina de encontrar. Actualmente en el meta. Es un Champion que si eres one trick. O sea, que si eres muy bueno con el campeón. Lo puedes llegar a jugar. Pero la verdad yo siento que hay muchos mejores picks. Y por eso se queda... En tier de Devil. Bueno. Olaf. Bueno, Nunu. Nunu. Devil. Por no ponerlo en basura. Ahorita está fuerte. Mucho Champion que lo... Que lo outscalea durísimo. Como Kindred. Cain. Este Hecarim. La única manera de ganar con Nunu es de que hagas un gank de que a 3 lane seguidas. Y los 3 ganks te salgan. Y de ahí pues estompeen tus laners. Pero la verdad como tal cual como Nunu como Pick. No me gusta. No me gusta mucho. Olaf. Olaf. Yo creo que lo vamos a dejar en... No. No lo puedo poner en basura. Pero pues también. O sea. Le pasa lo que a casi todos los Champions de estas tiers de abajo. Hay mejores campeones. Pum. Así que claro. Sobre Spantheon. Spantheon. Lo voy a dejar como a la mitad del tier de Devil. Ya que ha estado fuerte últimamente. Bueno. Lo voy a poner por encima de Lee Sin. Sí. Sin pedos. La build de Lethality me gusta. Que se hace con Conqueror. Tiene mucho daño explosivo. Pero... Si el Champion. O sea. Haces 3 camps. Si gankeas una línea y no te sale. Ya perdiste el juego. Sobres. Poppy. 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 ¿Lo puedes dejar? O sea. Yo siento que Poppy lo puedo poner hasta como lo último de fuerte. Como por acá. Ya que es un Champion. Que es muy molesto contra muchas compos. O sea. Suele cagar el palo bastante. No te deja mover. Es... Tiene mucha utilidad. No tanto por su carry potential. Sino porque el Champion es castroso. Y ya. Ahí se queda. Nada más que agregar a este Champion. Rek'Sai. Rek'Sai. Débil. Débil hasta abajo. Champion lleva muchísimo fuera de meta. Siento que cuando Lee Sin se hace popular. Rek'Sai sube su popularidad también. Porque el tema de matchup. Rek'Sai es un buen contest para este Champion. Pero la mayoría de estos campeones. Outscalean durísimo al Rek'Sai. No lo dejan hacer nada. Uy. Si le doy click derecho aquí se ve. Bueno. Sobres. Eh. Bueno. Ramos. La basura güey. No sé. O sea. Champions incomprendidos. Que no terminan de encajar. Que hay mejores opciones. Como digo. No hay muchos tanques arriba en la tier. Porque. Bueno. Falta uno por poner. Que a lo mejor lo sorprende. Pero no. Siento que no. O sea. Ahorita. No veo mucho el tema de tanques. Al menos en este parche que acaba de entrar. Cambió mucho el meta. Antes sí se jugaba. Mucho que trondol. Este. Esas cosillas. que. Que hace que los junglas jueguen como más como soportes que como pinches junglas. Entonces yo creo que sí se queda muy atrás el Ramón. Bueno. ¿Qué sigue? Rumble. Rumble. Ah mira. Rengar. Rengar. No. Lo pondré en débil. Como hasta arriba. Ya que este champion es un champion de One Tricks. O sea. Si eres muy bueno con el champion. Puedes ganar. Es el tema de One Tricks. ¿Sabes? O sea. No. Siento que no vale. O sea. Hacer paréntesis en él. Por tema de que no mucha gente lo juega. Y pues la gente que lo juega. Es porque son One Tricks. Entonces. Siento que. Ya se queda atrás por ese tema. Bueno. Rumble. Rumble. Basura. O sea. Era jungla en su tiempo. Ahorita ya con tanto nerf. La neta. Lo podría ver en algún juego. Pero no. No es usual. O sea. Yvani. Este es el champion tanque. Que siento yo que está roto. No llega. O sea. No. No. No está para. No. O sea. Esto sería ilegal. La verdad. O sea. O sea. Yvani. Necesita estar aquí. Al final. ¿No? Obviamente. Porque. Es un champion. Como es un champion. Como para ponerte la camiseta. Como jungla. Tú. Juegas este campeón. Cuando. Sabes que. Vas a ser la perra del team. O sea. Nunca vas a tener prio. Tienes que ceder campamentos. Vas a jugar a super pussy. De vez en cuando. Te vas a aventar una R. Pero. O sea. Ese chamba. Esa chamba. La hace muy bien. Por eso siento yo. Que se merece estar en roto. Entre. Paréntesis. Pues. Por el tema. De que no es un champion. Que te va a carrilear un juego. Pero. En muchas situaciones. Te puedes salvar. De que pierdas un juego. Entonces. Yo la dejo ahí. Por esas. Esas cuestiones. Shaco. Shaco. Lo mismo que el Rengar. Tema. Si no eres one trick. No lo juegues. De hecho. Debería haber hecho una tierna. Si no eres one trick. De ese champion. No lo juegues. Pero bueno. Ahí lo aclaramos. Shyvana. Débil. Hubo un tiempo. Donde estuvo muy fuerte. La versión. Como. Tank DPS. De esta cagada. Pero ya ahorita. La neta. Está muy apestosa. Hay mejores picks. Skarner. Yo creo que. Esto es basura. Por no ponerlo en X de esa. Está muy muerto. Ese champion. No lo juegue nunca. Taliyah. Fuerte. Fuerte. Antes. O sea. Puede ser. O sea. Esto es lo normal. Yo lo pondría así. Esto ya es. Completamente. Mi. Mi perspectiva. Como. Como wey de la jungla. No. Ni. Ni. Pero es la correcta. Pero a mí me gusta más ECO que Taliyah. Siento que Taliyah. Ocupa muchos. Muchísimos más juegos que ECO. Para ser jugada muy muy bien. Ya que. Es un champion que. Como tal. Tiene un playstyle. Como más complicado de entender. Siento yo. Así lo voy a dejar. Es más complicado el campeón que un ECO. Pero bueno. Igual. Está fuerte. Lo pueden jugar. Sobres. Zaylas. A mí me encanta Zaylas jungla. Pero el chile es una basura. Sobres ahí. Déjalo. Teemo jungla. Aquí. Bueno no. Aquí es de. Trondol. Oye. Trondol. Trondol. Lo puedo poner como por acá. O sea. Incluso acá. Ya que. Es el. De los pocos contes que puede llevar Hecarim. O sea. Tú invades a un. A un. A un Hecarim con Trondol. Y te lo vas a hacer cagada. Eso sí. Necesitas priolanes. Para que. Pues vayas. Lo invadas. Y no te fumen los líneas. Los. Laners enemigos. Pero. Pues. Siento que. Lejos de. Ese. De ese escenario. Que juegues contra un Hecarim. Contra una Sejuani. Contra. Un Udyr. Por ejemplo. Que. Ahí lo ando viendo. Este. No. No le veo mucha utilidad. Por eso se queda. Abajito. Y aparte lo nerfearon. Entonces. Por eso ya no entra. Dentro de la categoría de fuerte. Como tal. Bueno. El que sigue. Talon. Talon débil. O sea. Talon. Desde que le nerfearon la clear speed. Se el daño a los campamentos. Siento que se quedó fuera del juego. O sea. De los junglas. Sigue estando. De vez en cuando te lo puedes jugar. Cuando sientas que es un buen talon angle. Donde te puedes fedear. Y puedes hacer cosas locas. Pero lejos de ahí no. Tryndamere. Lo va a poner. Porque es mi one trick. En XD. Twitch. Basura. O sea. No sé. Un juego patrolear. De que hacer level. O sea. Level 2 gank. Un pedo así. Te lo puedes jugar. Sin pedos. Que. Udyr. Roto. Como por acá. O sea. Udyr. El nuevo Udyr. Ahorita está. Mega giga. Debatible. Para muchas personas. Dicen que Udyr. No está roto. Yo siento que sí. Es. Muy flexible. Ese. Ese. En cuanto a build. Te puedes hacer. De muchas maneras diferentes. La build más rota. Esa nunca va a fallar. Está muy. Muy broken. La build de Sunfire. Con la. Que es. Máscara. Demoníaca. Un pedo así. Esa build está súper rota. No tiene. Como que unos malos matchups. En sí. La mayoría de champions. En la jungla. Se los puede runear. Escala muy bien. Es muy fácil jugarlo. Entonces. Ahí está. Champion roto. Viego. Viego lo voy a dejar en. Hasta arriba de fuerte. Ya que Viego. Ha estado muy cabrón. Que salga de meta. Porque siempre hay una build. Para este cabrón. Que lo hace estar fuerte. Si no es la de Kraken. Es la de. Eclipse. Si no es la de Eclipse. Es fucking. Shilbo. Si no es Shilbo. Es. Divine. Es un champion. Que. Siente que. Casi todos los junglas. Deberían de aprender. A jugar este campeón. Está muy bueno. En el tema de matchups. No tiene matchups. Malos en sí. O horribles. Entonces. Yo lo dejo en. En fuerte. Pegándole a roto. Incluso podría estar en roto. No lo sabemos. Dejémoslo en punto medio. Casi. Casi. Le meten un buff. Y se hace giga broken. By the way. Bully. Bueno. Bye. Bye. La han buffeado. Últimamente. La he visto muchísimo. En Corea. Muchísimo. La piquean. Bastante. La piquean. Mucho en competitivo. Es un pick de competitivo. Más que de solo queue. Pero sí. Si en algún. Cierto punto de la partida. Estás. Estás adelantado. Por ejemplo. Tienes Mythic. Y el otro. Funga no. Te lo vas a one shotear. Es un tema de. De que el champion. Tiene que. Tiene que estar. Como ahead. Pues. En cuanto a. A oro tempo. Para poder. Hacer esas cosas locas. Pero siento que no es un mal champion. Tiene mucha utilidad. Por el tema de que. Te puede hacer. Te puede. Inhabilitar un champion. En una teamfight. Con su multis. Muy cagapalos. Entonces. Yo creo que lo podría dejar. Como por acá. Más o menos. Incluso acá. Como acá. Sí. Más o menos. Ahí. Ahí. Háganle el cálculo. Ustedes. Está. Está bueno. Ahorita vi. Bueno. Bolívar. Débil. Demasiado. Demasiado cambio de meta. Está muy fuerte. Caín. Que Caín se lo. Se lo fuma. Este. Udyr se lo fuma. Hecarim. Buen matchup. Diego. Buen matchup. O sea. No. La verdad. El boli. Ya lo mataron. We. Bolí como por acá. Sí. Acá. Esto. Aquí. Sobre. Warwick. Débil. Es un champion. Es un champion. Es un champion. Es un champion. Es un champion que solo en ciertas ocasiones y ciertos psicópatas lo juegan. Entonces no lo voy a poner tan arriba en el tier. Y así. Chinzado. Podría poner en fuerte. Pero no. Como por acá. O sea. Yo siento que este champion es muy complicado que se deje de jugar. O sea. Meta no está. Pero es un champion que siempre te puede salvar. Es muy fácil de jugar. Tiene sus mecánicas. Son muy básicas. Es un champion que siempre estará ahí para ti. ¿No? O sea. Siempre será tu amigo fiel. Ah. Mira. Me salte a Ivern. De lo insignificante que es. Basura. El Cine no me gusta a Ivern. No lo jueguen. Si hay un one trick a Ivern viéndome. Lo siento. Este champion es basura. Zack. Débil. Se lo fuma Cain. Se lo fuma Hecarim. Se lo fuma Udyr. Se lo fuma Kinder. Se lo fuma Master Yi. Se lo fuma todo. El champion no rifa tanto ahorita. A menos que seas one trick. Lo ponemos como por acá. Y Zed. Basura. No se me está escapando ningún champion en la jungla. Jarvan. Jarvan. Débil. Nada que destacar. Los gankers no están fuertes ahorita. La verdad. Y si. Y si hay algún ganker. Por ahí. Siempre va a ser mejor Jale que Jarvan ahorita actualmente. Cierto que solo estaría bueno en ciertas situaciones. Donde tengas alguna especie de combo. Que lo acompañe. Alguna Camille. Algún Galio. Un pedo así. Lejos de ahí. No lo veo jugándose. Bueno. Creo que ya. Se acabaron los champions jungla. Realmente. O sea. Todos estos que están abajo. Pues no sé. Como troll picks. A lo mejor te sirven. Pero bueno. Este es el tier list. Igual. No le dan mucho caso. A lo que está ahorita aquí. Se siente que lo más importante. Es lo que está roto. Y lo que está fuerte. Inclusive. Yo diría que. Que si lo que quieres es subir. O divertirte. Jugando algo broken. Pues coge simplemente los junglas de hasta arriba. Estos junglas de aquí. Siempre van a ser una. No una win casi asegurada. O sea. No una win de cajón. Pero si. Más o menos ahí tienes. Las fichas a tu favor. Son. La mayoría son champions muy fáciles de jugar. Si no es que todos. Yo creo que el más complicado. Podría ser a lo mejor Kindred. Pero todos los demás son. Champions muy sencillos. De jugar. Y que están muy fuertes. Muy muy fuertes. Póngale más atención a este pedo. Cualquier cosa de aquí abajo. Puede variar por X o por Y razón. Entonces no se piquen tanto. El tema de fuerte. Por si en alguna situación. No sé. Están baneados todos estos campeones. O. Como les digo. No se cumplen las. Los requisitos. Para poder ser jugados. Ayuani. O. Porque Hecker y Mikain. Suelen estar baneados bastante. Entonces yo creo que el Udyr. Podría ser de ahí. Kindred. A lo mejor contra ciertas compos. Donde no te puedan dejar pelotear. No te puedan dejar pegar. Pues deja de estar fuerte. Entonces ahí es donde entran estos champions de acá abajo. Para su deleite. Bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Cualquier. Recomendación. Aclaración. Comentario. De que. Yo creo que Timo. Debería estar en roto. O algo así. Déjanlos acá abajo en los comentarios. Y yo soy Melek. Y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. 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 Adiós.